y bien amigos televidentes ha llegado el momento de dar lectura a la nota editorial hoy titulada negocios tentadores que terminan en dolores vivimos en el país de las maravillas donde muchos sueñan con progresar a partir de la suerte jugando todas las loterías rayando fracatanes apostando en bancas deportivas y hasta haciendo brujerías el caso no es para risas sino para alertar a millones de incautos que siguen esperando un golpe de suerte que les permita cambiar de vida es así como caen en la compra del famoso lingote de oro sostenido en las manos de un pobre desconocido que se pinta de idiota para lograr su objetivo otros recurren a magos que dicen triplicar el dinero con el sortilegio de sus poderes son muchas las formas y maneras de estafas advertidas pero la gente continúa cayendo con los mismos trucos que desde hace años venimos denunciando pareciera que desde estos medios seguimos arando en el desierto ya que los estafadores continúan haciendo de las suyas así conocimos a mantequilla el multiplicador milagroso al que muchos adoraban y defendían a muerte sobre todo los residentes de sabana grande de boyá y en toda la provincia monte plata precisamente wilkin garcía peguero ofrecía multiplicar la plata con una supuesta fórmula mágica el susodicho mantequilla llegó a donar ayudas a los necesitados llegando a entregar una ambulancia al hospital de boyá recordamos que este personaje tras ganarse la confianza de cientos de ciudadanos que invirtieron sumas millonarias terminó en la cárcel acusado de estafa sin embargo a sólo días de conocerse la noticia el país despierta con la primicia de que jairo gonzález superó en grande al señor mantequilla pues nada más y nada menos según las investigaciones este manejó más de ciento cincuenta millones de pesos a través de una sociedad comercial que utilizó para realizar sus actividades ilícitas el ministerio público detalló las cantidades de dinero que ostentó jairo gonzález de acuerdo al expediente donde solicita medidas de coerción según el informe gonzález durán logró estafar a un grupo de personas con un monto superior a 53 millones de pesos así como a otros por más de 40 millones de pesos al tiempo que adquirió y administró más de 841 mil dólares equivalentes a más de 47 millones de pesos por suerte el señor jairo gonzález fue apresado por la unidad de delitos financieros del ministerio público mientras se encontraba en una villa campestre en jarabacoa provincia la vega y todo cuando se descubrió que se trataba de un esquema fraudulento obviamente el dominicano todavía sigue creyendo en cuentos de camino con la esperanza de progresar por la vía fácil es así como asume resbalar en la mantequilla para luego caer en un vendedor de sueños con las mismas características aunque con diferentes métodos y por supuesto todo por la angurria de obtener riquezas sin el menor esfuerzo y bien amigos televidentes hasta aquí la nota editorial hoy titulada negocios tentadores que termina en dolores y bien amigos televidentes hasta aquí la primera emisión de peravia noticias este viernes diecisiete de febrero del año dos mil veintitrés les acompañó estefany martínez gracias por la sintonía será hasta la próxima tengan todos feliz resto de la tarde y